Muy buenas gente de youtube que tal, quiero que sean todos bienvenidos una vez más al canal, por aquí les reporta El General, esta vez con un nuevo video de Call of Duty Modern Warfare, hoy nos vamos con la actualización 1.09 que apenas llego hoy, ya ustedes saben esta nueva actualización con un tamaño de 12 GB para Playstation 4, 15 GB para Xbox y 20 GB para PC, esta nueva actualización trae cambios a los operadores especiales, cambia el fit de eliminación para que esté menos abarrotado, arreglos para fallas de montaje de SSD, actualizaciones de alcance térmico, correcciones de errores adicionales en todo el juego y más. Esta actualización está implementando dos nuevas operaciones especiales, una misión de Spec Ops clásica, el mencionado modo Gun Game que también estuvo disponible en Call of Duty Mobile, que como ya saben este modo invita al jugador a acabar con todos los rivales como de costumbre, pero la particularidad es que cuando uno asesina a un contrincante, el arma mejora, mientras que se ocurre lo contrario, el nivel del arma empeora y gana el que consiga acceder a todas ellas, así que en general podríamos decir que tenemos operaciones especiales Harbinger y Brand Brimstone, operaciones especiales clásicas, Door Kick, 3 estrellas y recompensas. Para el multijugador realismo, dominio, punto caliente, cuartel general y baja confirmada, también el Gun Game. Corregido un error en el que el jugador podía aparecer sin un modelo de personajes cuando lo hacían un vehículo amigo. Corregidos varios exploits en varios modos de juegos y mapas, solucionado un error en el que al copiar el armamento de un rival, también se copiaba sus rayas de bar, solucionado un error en el que no se mostraban las nuevas recompensas en el informe tras las partidas. Corregido un error que no mostraba el icono del ranking del jugador en el marcador. Reducido el tiempo de la animación de una ejecución. Accesibilidad añadida, la opción correr siempre. Pasos ajustados al volumen y el tipo de sonido cuando se camina, agachado y apuntado con la mira. Silencio mortal, también corrieron la mejora de campo silencio mortal para que dure lo que marca las reglas del Call of Duty League o la liga de Call of Duty. Solucion para la visibilidad de las llamas en una ubicación determinada de picadillo. Actualizaciones del kill fit eliminado, vengador y salvador. Jugadas, las jugadas de nuestro jugador y el aumento de nivel. Solucionado el error que hacía que jugadores bloqueados se unieran igualmente a las partidas. En las partidas privadas tenemos que agregaron la opción de deshabilitar la cámara de reaparición. Corregido un error en el que la opción de partida privada, bandera de inicio capturadas, no funcionaba correctamente. También corrigieron el error en el que la pantalla de la bomba aparecía en negro cuando se plantaba o desactivaba en buscar y destruir con realismo. O sea, con realismo activado. En cuanto a las rachas de baja, solucionado un problema por el cual las rachas de bajas volvían a una selección anterior, en mitad de la partida. Solucionado el error que permitía ver a través del humo con la racha de bajas torretas con espíritu. En cuanto a los tanques le redujeron el daño de la torreta. El daño, no el daño en concreto, sino el alcance del daño del arma. Entre las letales y las tácticas, se corrigió la granada de señuelo que hacía una luz roja. Se corrigió la animación del arma durante los springs. Ligero bosquejo sobre el lector para granada sensorial. También las rachas fueron tocadas. Les aclaro que esto es la segunda parte de la actualización pasada, que ellos dijeron que le iban a hacer en dos partes, que iban a lanzar una primera y luego la otra. Esta es la continuación. Entonces tocaron ahora las ventajas también. O sea, los perks, para que me entiendan mejor. Observador, la ventaja no era poder marcar el armamento, las mejoras de campo o las rayas de baja a través de las paredes en contra todos. Solucionado que la ventaja observador no marcará. El UAV y contornos ligeramente iluminados. acceso de medios solucionado que los jugadores pierden elementos en el HUD después de hackear una Claymore del enemigo en ciertos escenarios. Solución para la ventaja. Parche rápido que no proporcionaba una regeneración rápida al llevarse bajas lanzando el cuchillo. Solución para la ventaja amplificado al no desplegar el escudo tan rápido como debería. Ya ahora sí podrá hacerlo. Y lo más importante para nosotros, las armas. Se corrigió el error que hacía que los camuflajes de los lanzacohetes no se desbloquearan correctamente. Corregido el error que hacían los camuflajes del modelo 860 no se desbloquearan correctamente. La FNSK17 aumentó el tiempo de apuntado. En serio ahora es más lenta. Corregido la aparición de un placeholder al subir de nivel en un arma y desbloquear nuevos accesorios. Agregadas descripciones y todas las ópticas con destello. Solucionado que creaba un destello con la combinación P90 y FFS. Rinsight. Esto es una mira. Una óptica. Las miras térmicas ahora pueden ver a través de luz. A la escopeta 725 también se le tocó y se le redujo el daño con accesorios y al dispararla desde la cintura. Para las operaciones especiales se agregó un paquete de ayuda para proporcionar vida. Varios parques operativos se resolvió el siguiente problema. Los jugadores podrían perder algunas características después de usar el drone y empie. En la operación viento cruzado se corrigieron los bloqueos que ocurrían en el tablero de mando desde el resumen. Muy bien, muy bien. Para el modo supervivencia se solucionó el problema que hacía que los enemigos se aparecieran fuera del mapa en Picali. Así que ya ustedes saben mi gente, esto fue lo que nos trajo el parche 1.09 de este Call of Duty Modern Warfare. Por lo menos vemos que están activos, que al parecer eran tanto los problemas que van al paso ahí. Ustedes saben, chin a chin, arreglando cositas hasta que el juego pues quede bien como se nos prometió desde un principio. Hasta aquí la información en cuanto al contenido del parque. Espero que les haya encontrado información útil. No olvides suscribirte, darle like al vídeo si te gustó. Puedes visitarme por redes sociales, Instagram, Facebook. Aquí debajo en la descripción del vídeo, te dejo el link para que si deseas visitarme pases y me dejes tu comentario y like acerca del contenido que te tengo por ahí. Así que ya ustedes saben, hasta aquí la información que les tengo para ustedes el día de hoy. Solo para PlayStation 4 que conste el parche ya para PC y Xbox One. Ya entonces les dejo abajo también el link para que si desean buscarlo entren y también lo puedan encontrar. Así que ya ustedes saben, señores, me quité y cambie fuera. Ah señores, esperense, esperense, antes de que se me olviden, volví. Me acaban de decir de fuente confiable que el modo gun game nos trajo una sorpresa de que el radar entonces funciona correctamente. Nos muestra a los enemigos cuando o cuando ellos disparan sus armas. Así que ya ustedes saben, al parecer esto es a propósito que el mapa aún sigue así. Yo pensaba en particular que era un problema del juego, que eso se iba a arreglar. Pero nada, ya veremos entonces si con este cambio entonces por ahí se deciden a cambiar el funcionamiento del radar en partidas públicas. Ahora sí, ahora sí, señores, cambie fuera.